Este es un corte informativo. Hola, muy buenas tardes, mantengas informado. Lo invitamos para que nos acompañe en el siguiente corte informativo que tiene para usted las noticias más importantes generadas en las últimas horas. Comenzamos. El gobernador Manuel Velasco Coello rendirá hoy su primer informe de gobierno. Dirigirá un mensaje a los chiapanecos donde dará a conocer las acciones y gestiones realizadas. Luego de entregar el informe por escrito al Congreso del Estado, el mandatario chiapaneco desglosará los alcances de su estrategia gubernamental basada en cuatro ejes, desarrollo, crecimiento, bienestar y medio ambiente. Sectores sociales, académicos, económicos y del transporte dan sus primeras impresiones sobre el primer año de administración estatal y destacan avances positivos para el desarrollo de los chiapanecos. Remodelarán el Centro de Rehabilitación Integral del DIF Chiapas y darán servicio a equipos. Este espacio podría iniciar con la donación de prótesis a personas discapacitadas. San Juan Chamula se proyecta como el segundo municipio de Chiapas y tercero del país, como candidato a contar con una escuela digna, certificadas bajo siete componentes de calidad. Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez llama a no consumir productos pirotécnicos para evitar accidentes. Señala que diciembre es el mes de mayores casos de quemaduras causadas por la pólvora. El presidente Enrique Peña Nieto promulgará este viernes la reforma energética, luego que fuera declarada su validez constitucional por el Congreso de la Unión. México es el país en todo el continente americano con los niveles más altos y peligrosos de consumo de alcohol. Un hombre ingiere hasta 32 litros de tílico puro al año. Este jueves se otorgará el premio Izapa 2013 a Fructuoso Arreola de León, como reconocimiento a sus hazañas deportivas que han puesto en alto el nombre de Tuxtla Chico. Un total de 70 competidores reciben llamado a preselección estatal de atletismo. El segundo filtro será en enero de 2014 y decidirá a los atletas que representarán a Chiapas en la Olimpiada Nacional 2014. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo. Lo invitamos para que nos siga a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba10noticias. Muy buenas tardes, muy buen provecho. Esto fue un corte informativo.